¡Arriba los manos! ¡Arriba los manos! Tú eres la tristeza de mis ojos, que lloran en silencio por tu amor. Me tiro en el espejo y veo en el ojo, entiendo que he sufrido por tu adiós. Obligo a que se olvide el pensamiento, pues siempre estoy pensando en el ayer. Prefiero estar dormida que despierta, que tanto que me duele despedir. Como que tú me quieras, que tus ojitos jamás se hubieran cerrado nunca. Y estar mirándolo, amor. E no olvidate, cariño temprano estaré contigo para seguir amándonos. Yo he sufrido tanto por tu obsesión, desde ese día hasta hoy no soy feliz. Y aunque tengo tranquila mi inconsciencia, sé que pude haber yo hecho más por ti. ¡Oh, pura soledad estoy viviendo la misma soledad de tu sepulcro! Tú eres el amor del cual yo tengo, más triste recuerdo de algún mundo. Como que tú me quieras, que tú me quieras, que tus ojitos jamás se hubieran cerrado nunca. Y estar mirándonos, amor eterno, ser inolvidable. Y estaré contento, estaré contigo para seguir amándonos. Amor eterno. Amor eterno. Amor eterno. Amor eterno. Amor eterno. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias!